Si la historia se entiende como el relato del progreso de la humanidad, es posible que con la inteligencia artificial estemos viviendo el capítulo más disruptivo desde la era de los cavernícolas. El progreso humano se ha construido sobre grandes dosis de trabajo, riesgo y sufrimiento, sobre millones de vidas sacrificadas en el nombre de Dios, la justicia, la paz, la gloria de algún faraón y otras palabras con mayúscula. Con las maravillas que traerá la inteligencia artificial, entre ellas la facilidad y rapidez para casi todo, también vendrán problemas de privacidad y desinformación, riesgos de control autoritario, discriminación y represión. Hay consenso sobre que la inteligencia artificial tiene más ventajas y ofrece más beneficios que las amenazas que pueda representar. Lo importante es asegurarnos de que así sea. Eso que llaman hermano mayor, la red, la nube, el algoritmo o como cada quien le quiera poner, tiene suficientes datos de todos nosotros, desde gustos personales, finanzas, compras y enfermedades, hasta qué videos vemos, con quién hablamos y de qué. La pregunta de fondo es ¿quién tendrá el control de tanto poder? Los gobiernos, o sea los políticos o las grandes tecnológicas? Las bajas pasiones y la capacidad de maldad de los hombres son similares a las del siglo pasado, pero con herramientas como las que trae la era digital, así como la construcción de cosas buenas será exponencial, también lo puede ser la destrucción. Con demasiada frecuencia hay gente inclinada a delinquir o a elegir lo peor. Vean la abeja y la mosca, mientras la primera escoge como alimento las flores, la segunda prefiere otra cosa. Por eso, crear el marco normativo para proteger nuestra privacidad y preservar nuestros derechos y libertades individuales es una tarea imprescindible. Para ser las naciones exitosas que anhelamos, los humanos debemos reconocer con humildad que jamás podremos competir con la capacidad de interconexión de los computadores inteligentes, ni con su velocidad para mantenerse, más que al día, al segundo, sobre la información global de cualquier tema. Pero al principio y al final, nunca olvidemos que la inteligencia que debe prevalecer y florecer es la inteligencia humana, la que viene del sentido común, de la ética, de la decencia, del honor y la búsqueda del bien. La inteligencia artificial es una maravilla de la ciencia creada por la mente humana. La mente humana, esa fuerza maravillosa que tiene capacidad, valores y virtudes que las máquinas jamás podrán alcanzar. O al menos, eso esperamos. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.